No me regalas estas sobras que tienes aquí, por favor. No, no puedo. Es que tengo mucha hambre, por favor. Me van a regañar si te las doy. Por favor. No, no puedo, es que son sobras, no te las puedo dar. Regálamelo, por favor. Me van a regañar. Amigo, regálamelo, es que tengo mucha hambre. No he comido nada. No, 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 no. Una papita, un que sea. No, 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 nada, nada. Váyse por allá, por favor. Ok, no hay esto. Amiga, oye, ¿me puedo comer ese sándwich que está aquí? Me lo regalas, es que... Oye, amigo, es que esas son sobras. Tengo mucha hambre, por favor, no he comido nada. Es que son sobras, a lo mejor alguien enfermo pudo haber comido de eso. Es que, ¿me puedo comer una papita? No, y aparte yo creo que mi jefe me puede regañar. Por favor, regálamelo, regálamelo, no importa. Mira, espérame tantito, ¿te puedes sentar aquí en esta banca, por favor? Espérame tantito, nada más. Ok. Por favor, toma asiento. Sí, gracias, gracias, aquí te espero. Bueno, pues ella me dijo que me esperara, me voy a esperar a ver qué es lo que pasa. A ver qué me trae. Ay, viene, viene la chava, alguna, la chava. Viene, viene. Oye, amigo. Hola, de cima. Sí, mira, si quieres puedes sentarte aquí, te traje este plato. ¿Cómo crees? Ojalá sea suficiente, amigo, porque... ¿Ese es verdad? Claro, sí, ¿le puedes sentar? Ok, 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 ok. Mira, si quieres también te puedo traer un poquito o así. ¿Un refresco? Esta ya era de alguien más. ¿Ese era de alguien más? Sí, si quieres te traigo uno nuevo. Este... O agua, esa no me la cobra. Es que mira, la verdad es que no traigo nada de dinero, amiga. No, yo invito... Bueno, esa iba a ser mi comida, pero... ¿Cómo crees? ¿De verdad? Sí, sí. ¿De verdad? No pasa nada. Guau, ¿y ya vas a comer tú también? Eh, no, yo... Yo a lo mejor y después. Pero mira... Si quieres la podemos partir a la mitad, no pasa nada. No, no, mira, es que yo ya sé que a lo mejor y tú mañana no vas a poder comer y yo mañana pues trabajo en este lugar. Ajá. Me van a dar mi comida del día, entonces no te preocupes, mira, si quieres te traigo una agüita o así. Ok, o sea, ¿esta hamburguesa ya la tenías preparada para ti? Sí, sí, amigo, pero no, no te preocupes. Con razón, porque no te tardaste nada, ¿eh? Sí, pues ya es mi hora de descanso, entonces mira, tú no te preocupes, si quieres con mucho gusto puedes comer. Bueno, mira... ¿Te traigo un agua? Por favor, la que tú quieras, de limón o coca, lo que sea, no pasa nada. Claro, sí, claro, sí. Muchas gracias, oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana. Ana, mucho gusto, Ana, mi nombre es Pepe, muchas gracias. No, no, no pasa nada. Oye, pues, pudieras, este, ¿a qué hora sales de trabajar? Ya anoche. ¿Noche? Sí, ya anoche, como a eso de las doce, una. ¿Te den permiso de platicar unos cinco o diez minutos conmigo? Pues estoy en mi descanso, amigo, pues sí, estaría bien, nada más, este, ¿me permites atiendo unas cuantas mesas más y ya estoy contigo? Ok, muchas gracias, Anita, muchas gracias. Ok. Aquí déjame empezar a comer. Claro. Gracias. Wow, increíble esta, esta mujer, eh, me dio comida nueva, calientito todo, qué rico. No, ya ganó, definitivamente ya ganó. Ana, disculpa. Oye, qué rica estaba la hamburguesa, muchísimas gracias. Ay, qué bueno que te gustó, quedaste satisfecho. Sí, no, la verdad es que... También te traigo un agua. ¿En serio? Es importante estar bien hidratado, amigo. Ay, qué bárbara. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Oye, ¿llevas mucho trabajando aquí? Sí, ya, llevo un ratito, como unos dos años, más o menos. Es que eres muy amable. Ay, muchas gracias. Eres muy, muy amable. Oye, este, pues es que me da muchísima vergüenza, pero ya te dejé sin comida a ti. Ay, no pasa nada, como te dije, igual y mañana me van a dar mi comida del día, entonces todo eso, preocúpate. Todo bien. Mira, te puedo ofrecer lo siguiente. Es que ahorita recibí un mensaje de una señora. ¿Sí conoces a la señora que vende comiditas aquí enfrente, más adelante? Ajá, por acá. Ajá, bueno, la señora, creo que se llama Rosy, creo, me ofreció un sándwich. Yo no sabía que me iba a ofrecer un sándwich. Entonces, me encantaría podértelo regalar. Porque... Ay, ¿en serio? Sí, sí, sí. Digo, para que, ya ves que yo hice que gastaras tu comida aquí. No, mira, pero qué bonita es la gente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Igual que tú. Igual que tú, de verdad. Con todo el respeto. No, muchas gracias. Me quedo impactado con tanta amabilidad. El agua esta. O sea, esto es tuyo. Esa no me la cobran, ¿eh? No te preocupes. Ok, pero la hamburguesa sí. No te preocupes, se da mi comida, pero... Mira, si te acepto el sándwich, la verdad. ¿De veras? Sí. Y no te regañan para movernos del lugar. No, es que pues estoy en mi break. Tenía algunas mesas ahí, pero ya se terminó mi último cliente. Entonces, puedo comer en otras partes o así. Ah, bueno, pues entonces, mira, si quieres, recoge esta... Sí, por favor. Ahí te lo retiro. Muchas gracias. ¿Y si quieres, Audita, vuelvo? Sí, por favor, para ir a que comas. Ok. Anita, mira, aquí hay una banquita. ¿Sí quieres nos sentamos aquí? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Siéntate, siéntate. Oye, pues... Oye, te agradezco mucho. Mira, aquí está el sándwich, de hecho. No, muchas gracias, la neta. Es que, ¿sabes por qué empatizé Audita contigo? ¿Por qué? El hambre es canija. Pero es más canija el que se le aguanta. Ay, con tu permiso, ¿eh? Ah, no, hombre, qué buena frase. Mira, te traje un refresco. No, hombre, muchas gracias. Tú me ayudaste a mí, yo te estoy ayudando a ti. Y, a ver, Anita, pero... Termina, si quieres, tu lonche y platicamos. En lo que te pasas ese bocado, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué decidiste ayudarme si yo solamente quería las sobras de alguien más? No, es que es lo que te digo. Yo el día de mañana ya sé que ahí tengo mi platillo de comida asegurado, pero yo sé que tú sabes cómo se siente un día sin comer. Se siente feo. ¿Pasar hambre? Está canijo. Está muy canijo, la mera verdad. Imagínate, ese sanguichito me lo regala la señora Rosy aquí de la tiendita. Este, porque... Qué buena gente. Pues es que sí, mira, yo te voy a contar bien breve. Yo me quedé sin trabajo y ando lavando coches y hago por aquí, pinto casas y todo ese estilo de cosas. Y a veces, a veces, muy rara vez paso por donde trabajas, pero no te había visto a ti. ¿Tienes poco o qué? No, es que sí, sí estoy trabajando ahí, pero es que yo tengo mi princesa. No tengo quien me la cuide y me preocupa mucho. ¿No te preocupa que esté aquí? Yo a veces no puedo trabajar por cuidar a mi niña. Cuéntame, cuéntame. Sí, pues es que yo estaba con el papá ya hace más o menos unos dos años. ¿Qué edad tienes, Ana? Disculpa. Tengo 19. ¿19 años? Sí. ¿Y a qué edad quedaste embarazada? Pues es que no me quiero meter tanto en detalles, amigo. Ah, ok, ok, no te preocupes. Yo sé que sí, pues no fue una buena decisión de mi parte. Pero, pues es que yo por mi princesa, yo trabajaría a las horas que fueran. Yo también de repente me cedé o limpio casas de la señora o cuido a otros niños. Todo con tal de, pues, sacar adelante mi familia. Claro, a tu familia. Te puedo entender. Mira, Ana, yo te digo, yo no tengo hijos ni mucho menos. Yo todo lo que se cuide, donde como es para mí nada más. Sí. Y yo te puedo llegar a entender porque, pues, tú tienes a tu princesa, como le dices. ¿Cómo se llama? Se llama igual que yo. ¿En serio? ¿Anita también? Anita, sí. Qué bonito nombre, de verdad. ¿Y quién te está cuidando ahorita la niña? Si tú estás acá trabajando. Hola, una vecina. Me está haciendo el favor ahorita. ¿Una vecina? Sí, sí. Ok. ¿Y qué edad tiene tu niña? Tiene como un año. ¿Un año? Sí. Es que no me gusta mucho dar información de mi niña. No te preocupes. Perfecto. No, no, no. Yo te doy un aproximado, ¿verdad? O sea, pero pues es que también para protegerla. Te entiendo como mamá. Para protegerla. No nos conocemos mucho, por eso estoy platicando contigo. Despreocúpate, no vengo con otro afán, sino el hecho de que tú me cuentes eso para mí es muy gratificante. Sí, pues yo sí. Vamos a orientarnos hacia la ayuda que tú me diste a mí. Gracias por haber sido noble, por haberme reglado tu comida. Y bueno, pues me dices, digo, a lo mejor de tu pareja dices que tampoco puedes hablar mucho o quieres hablar mucho, pero ¿estás ya mejor con ese tema? Ya, ya estoy mejor. Pues es que ya cuando una persona no te apoya y no lo va a hacer y no se toca el corazón por su princesa, pues no tiene caso. Yo prefiero seguir trabajando y seguir adelante por ella. Eso es muy bonito, eso es muy, muy bonito. ¿Tú trabajas de mesera por la flexibilidad de horario para ir a ver a tu bebé? Sí, es que pues me dan chance, por ejemplo, de que si mi vecina no puede, porque pues obviamente ella también tiene su vida, pues yo ya puedo pedir chance en el trabajo, pues se lo descuentan y así, pero pues puedo estar con mi hija. Guau, qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho que hayas sido así conmigo, te reitero. Híjole, mira, me encantaría que terminaras de comer, porque después de aquí te tengo que revelar algo y te tengo que entregar algo, mi querida. Ah, caray. Sí, pero no te asustes. Ah, bueno. No, no te asustes, no es absolutamente nada malo. Yo sé que te va a gustar y te va a servir mucho para que puedas cumplir tus sueños. ¿Te parece? Yo sé que suena muy extraño, porque pues quién, quién te dice eso de un día para otro, creo que nadie, entonces. Pero no me voy a meter en problemas, ¿verdad? No, 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 nada, nada, al contrario. No, no podría. No, no, al contrario, al contrario, todo lo bueno es lo que va a pasar ahorita, ¿ok? Ok. Tú termina de comer, no pasa nada. Ay, gracias. Ándale, provechito. Anita, ¿te gustó tu sándwich? Ah, sí, me gustó bastante, ya quedé satisfecha. Ahora sí que, como dice, no, panza llena, corazón contento. Así es. La verdad, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que hayas comido y te agradezco, insisto y vuelvo y repito, gracias por ser una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer muy noble, una mujer muy noble que me regaló su comida para poder yo matar la mía. No, muchas gracias a ti por tus palabras, la verdad. Es que ahorita estoy pasando una complicación, entonces, que me digas eso, como que me levanta más el ánimo. ¿Complicación de qué tipo? No, pues es que ya te había platicado de mi niña y así. Ah, bueno, digo, yo no quise preguntar más porque ya ves que me dijiste, ya no quiero hablar de eso. Mira, pues ya estamos un poquito más en confianza, ¿no? Sí, claro, claro. Y la verdad es que necesito como sacarlo. Sí, sácalo, porque te vas a enfermar. Ah, es que mira, yo dejo a mi niña ahí con mi vecina y ya desde hace rato, pues la niña como que traía unos problemitas. Ok, ¿qué tipo de problemitas? Pues de salud. Ah, caray. Es que yo no he podido, no, y ahorita, qué estrés de verdad, porque pues ahorita no me dejó ninguna mesa propinas. ¿En serio? Sí, ya se cuenta que todas las propinas las tenemos que juntar y tenemos que dar un punto para cocina y así, pero pues es que yo ya no saqué nada y tengo que dar de mi dinero y yo estaba juntando. A ver, tranquila, 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 Anita, yo sé que estás desesperada. Ay, disculpame. No pasa nada, estás desesperada, yo sé. ¿Qué le pasa a tu niña? Pues es que ella parece que tiene una enfermedad, pero no sé, creo que tengo que ir a consultar con ella. ¿No has podido llevarla? No, no, es que... ¿Qué condición tiene? Cuéntame. Es que no sé, porque yo recuerdo que ella sí tenía como que flemita y así, y yo veo que se siente mal, y pues la vecina también le da, le da como medicamento. Ok. Pero es que... Es que no está medicada, o sea, no es un medicamento que sea para ella, tranquila, tranquila. No, es que no, no quiero ayudar contigo, pero... No, no, pues sácalo, mujer, de verdad, si tienes que hacerlo, no pasa nada. De verdad. Bueno, entonces, este... Yo no sé qué voy a hacer. Tranquila, 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 de verdad, todo va a estar bien, créeme que todo va a estar bien. Yo te puedo ayudar, podemos seguir platicando, si gustas, si quieres desahogarte, yo te puedo ayudar, Anita. Sí, no, es que mi niña, yo creo que sí tiene algo, no sé qué tenga, pero tiene algo. Y yo, la verdad, es que... Mira, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar. Pues, ¿cómo si no tienes dinero? Mira, es que justo te quiero decir algo, para eso te invité a comer. Mira, es que, la verdad, tú el dinero que tengas, tú guárdalo para ti, yo te estoy contando mis problemas. Gracias, gracias. Pero yo voy a seguir adelante, tú, tu dinero, síguelo ahorrando. Te voy a decir lo siguiente, yo me dedico a hacer experimentos sociales. ¿Nunca te ha pasado? ¿Cómo, eh, experimentos sociales? Ajá, mira, es que yo voy calando la bondad de las personas, tengo un equipo que... O sea, como que me estás poniendo a prueba. Ah, sí, más o menos así. O sea... Pero no te enojes, no te molestes, por favor. Es que... Lo que pasa es que... Mira, tranquila, tranquila, no te enojes, no te enojes. Lo que pasa es que yo pongo a prueba a las personas, te pedí que si me regalabas algo de comida, tú hiciste la obra del día. Pero, y todo lo que te estoy platicando y... No, 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 y eso para mí me funciona mucho, yo te lo dije hace rato, yo voy recopilando información para ver de qué manera puedo ayudar a las personas. No, discúlpame, amigo, a mí no me parece, yo pensé que estábamos así como en confianza, que tú me entendías porque... No, claro, que te estoy entendiendo, no te vayas. Porque tenías problemas también. No te vayas, espérame. Es que necesito ya irme a mi trabajo, la verdad, qué decepción. Anita, no, no, no. Se me hace una decepción. Espérame, no te vayas, quiero hablar contigo, nada más cinco minutos, por favor. Espérame, solo dos minutos. Dos minutos te quito nada más. Es que ¿por qué me quieres quitar más tiempo? Espérame, es con una buena acción, es por una buena acción. Yo me dedico a ayudar a las personas, tú me contaste muy en confianza que tu niña está algo enferma. Yo te quiero ayudar con eso. Pero entonces no estás tú necesitado. No, no estoy necesitado, al contrario. Yo todo lo que tengo lo comparto con la gente que más lo necesito. Eres una mujer guerrera, ¿sabías? No, es el fuerte, una mujer que lucha por su niña. No, es que tengo que hacerlo por mi niña. Y para salir adelante las dos. Exactamente, entonces por eso te quiero entregar lo siguiente, porque tú me atendiste increíble, te quiero dar una propina. La propina que no te dejaron las mesas pasadas, yo te quiero dar esa propina. ¿Me la aceptas? Perdón, ¿de verdad? Sí, de verdad. Pero es demasiado, ¿cómo tú vas a creer? Pues es una propina porque tú me ayudaste. Me diste comida, me tratas. Lo puedo aceptar. Es que no lo puedo aceptar. Claro que lo puedes aceptar, es tuyo, es para ti. Tómalo, por favor, dame tus manos, de verdad. Es que esto ya está temblando. Es más, ¿quieres creerme que yo me encargo de eso? Cuídamelo tanto, por favor, cuídamelo. Te voy a enseñar lo siguiente, ¿sí ves este collarcito negro? Ok, fíjate lo que va a pasar. Chicos, ¿me ayudan por favor? Claro que sí, tete. Ellos son mi equipo. Ellos dos son parte de mi equipo. Y siempre van conmigo. Les agradezco mucho, amigos, por siempre estar conmigo. Y gracias por hacerme más fácil los retos. De verdad, ellos son mi equipo. Y pues te agradezco mucho, de verdad. Que me hayas dado comida. Esto es para ti. Esto es para que saques adelante a tu niña. Gracias. Es que estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Muy bien. No, no. Muchas gracias, de verdad. No, no, no. Gracias a ti. Gracias por haber sido esa mujer que me atendió increíble, que me atendió muy bien. No llores, chaparrita. Créeme que tu niña va a estar bien, tu niña va a estar en paz con todo ese dinero que ya te entregamos para que puedas ahora sí que llevarla a consultar y que salga de su enfermedad. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Te puedo dar un fuerte abrazo? Muchas gracias, sí, por favor. Eso, muy bien. Muy bien, pero ya no llores. Vamos a que regreses a tu trabajo. Sí. Y guarda ese dinero, por favor, en tu bolsa. Ay, cómo me hago esto. Es mucho. En tu bolsita, en tu bolsita. ¿Estás contenta? Ay, estoy temblando, yo no lo puedo creer. No sabes de lo que me acabas de salvar. Pues échalo en tu bolsita porque no quiero que pase a mayores. Yo quiero que mi niña sepa tu nombre. Pues me encantaría, me llamo Pepe. Ajá. Pepe, es que, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti por ser una mujer. Yo no sé que tenga mi niña, pero ahorita se la vamos a quitar, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, regresa a trabajar, haz tu trabajo y ya, te vas a tu casita, ¿ok? Sí, sí. Te puedo comprender. Es de ello, muchas gracias. No, gracias a ti, mujer, gracias a ti. Vamos, ¿o qué? Sí, vamos. Órale, pues, vamos. Oye, no, hombre.